El que más me ha gustado ha sido la HR-V, es un carro muy espacioso, muy cómodo, realmente la pasaron muy bien viendo todos los carros, entonces venga, no se lo pierdo. Me ha llamado bastante la atención la Royal Enfield Supermeteor 650, súper, muy muy linda, muy bien organizada, vale la pena venir. La moto que más me ha gustado, KTM 890s Venture, me encantó esa moto. Es muy bueno tener la oportunidad de probarla, subirse, por favor, vengan a la feria, acá en Corferias, todos los pabellones están llenos, hay muy buenos descuentos, entonces aprovechen. La WRB de Honda, pues me parece súper bien para la familia, pues estoy muy contenta porque ahí están todas las marcas, toda la novedad de los carros, vengan, anímense, que está súper entretenido, muchos carros muy bonitos, toda la novedad de las marcas, cada uno mostrando lo mejor y se nota que están haciendo todo el esfuerzo para que compremos.